En octubre de 1909, el rey destituyó a Antonio Maura. Pero no entiendo por qué. Una pregunta. A ver, si este señor Maura estaba consiguiendo el primer gobierno estable del siglo XX, ¿por qué se lo fastidian? No, pero es que Stalin no quiere decir positivo, Bárbara. Habían pasado muchas cosas muy feas. La guerra de Melilla, la semana trágica, el fusilamiento del líder anarquista Ferrer... La imagen que salía en la portada de la ABC el 21 de octubre de 1909 es, en París, una manifestación de los franceses contra España por fusilar a Ferrer. También la sube en Roma y en otros países. Vale, y ante esa mala imagen, pues el rey coge y cesa a Maura, ¿no? Bueno, pues en parte, también está la teoría que se decía que toda la prensa estaba contra el señor Maura, porque había retirado el llamado fondo de reptiles que se le daba a la prensa. Pero, de todos modos, parece ser que no le afectó mucho a la ABC, ¿eh? Porque el director propietario de ese diario, el señor Luca de Tena, primero, publicó tras su cese una defensa del señor Maura. Decía, ha tenido que combatir a la vez con una insensata coalición de anarquistas y republicanos, y lo que es más monstruoso, de gentes monárquicas, que teniendo en más que el amor a España, el odio a Maura, acudieron a la guerra actuando diagoreros de pájaros negros, aumentando las bajas e inventando desastres. El caso es que salen los conservadores, entran los liberales, y forma gobierno el señor Moret. Que dura un poquito más esta vez que la anterior. Bueno, pues tampoco demasiado, ¿eh? Dos más sencillos. Y el rey siguió contando con los liberales, pero con otro corrillo, el de Canalejas. Y, perdón, a ver, un momento, ¿me lo parece o para ser presidente aquí importaba más tener un corrillo o que el corrillo estuviera de acuerdo que las cortes de la restauración? Es que, bueno, era un poco eso.